A este batido le llaman cóctel antiviral, rico en vitamina C, para el moco en los pulmones, gripes y defensas bajas. Si quieres mejorar tu inmunidad ante virus que provocan resfriados o gripes, quédate hasta el final y conoce esta bebida cargada de vitamina C que reforzará todas tus defensas. Y antes de empezar, cuéntanos en los comentarios en qué ciudad te encuentras para enviarte un saludo en otro video. En esta ocasión enviamos un saludo a Laura Martínez, a Rosa Isela Treviso y a Noelia Ana Kona. Muchos saludos a todos y gracias por siempre estar con nosotros. Si eres una persona con tendencia a tener las defensas bajas o solo buscas aumentarlas, quédate acá y conoce todas las maravillas que este batido puede ofrecer. Para empezar, vamos a tomar algunas naranjas y vamos a sacar todo el jugo de estas. Necesitaremos más o menos un vaso de jugo de naranja. La naranja como buena fruta cítrica es una estupenda fuente de vitamina C, al igual que otras frutas del género citrus, como lo son el limón y la mandarina. La naranja es capaz de suplir toda la ingesta diaria recomendada de vitamina C que el cuerpo necesita. Este nutriente es de vital importancia para potenciar el sistema inmune, por algo es que el jugo de naranja es de las bebidas más usadas para cortar los síntomas de los resfriados y la gripe. Pero la vitamina C no es el único compuesto a destacar dentro de esta fruta. Su contenido en fibra le confiere propiedades para reforzar el sistema digestivo y los flavonoides se unen junto a los compuestos antioxidantes y vitaminas para reforzar el sistema inmunitario. Seguido de la naranja, tomamos una guayaba o guava como se conoce en algunos lugares, la pelamos y la troceamos. Cuéntanos en los comentarios como le dicen en tu país a esta fruta ¿Sabías que la guayaba tiene una concentración de vitamina C mucho mayor que la del limón y la naranja? Así como lo escuchas, posiblemente la guayaba sea la fruta con más vitamina C que consigamos. Además de que por su rico sabor, se complementa perfectamente con otros cítricos como es el caso de la naranja. Al ingerir guayaba, el sistema inmune recibe una mano para mejorar sus funciones. Además de la vitamina C, la guayaba aporta varios minerales y otras vitaminas como la A, la del grupo B y D. Si desde ya estás empezando a sentir los síntomas de resfriado, como resequedad en la garganta o malestar general, puedes comer guayaba cruda para aprovechar todos los beneficios de esta fruta. Aunque recuerda que por su tamaño, lo mejor es comer unas 5 para lograr ingerir la suficiente cantidad de vitamina C necesaria. Seguido de la guayaba, tomamos un puñado de perejil y lo troceamos finamente. Para gozar de buena salud, es necesario tener a nuestro sistema inmune en óptimas condiciones. Es por eso que es bueno consumir alimentos y batidos ricos en vitamina C, como es el caso del perejil. El perejil es una de las hortalizas que potencian nuestro sistema inmune. Dentro de su composición hallamos un estupendo contenido en vitamina C, ácido fólico, vitamina A, 160 miligramos de potasio, calcio y otros nutrientes en menor cantidad, como lo son el fósforo, hierro, magnesio y vitamina del complejo B. Según un estudio publicado por la Universidad de Harvard, el buen funcionamiento del sistema inmune va de la mano con ciertos alimentos que consumimos y uno de los más recomendados es el perejil. La vitamina C, además de potenciar el sistema inmune, ayuda en el proceso de cicatrización de heridas, mejora la absorción de hierro presente en los alimentos y por supuesto combate infecciones. Continuamos ahora con el kiwi, necesitamos un kiwi, el cual vamos a pelar y trocear en rodajas. El kiwi es otro de los frutos que conseguimos con un increíble aporte de vitamina C, que es un compuesto hidrosoluble con función antioxidante, pero además de este compuesto, dentro del kiwi hallamos también la vitamina E, luteína, ceaxantina y fitoquímicos, muchas de ellas con propiedades antioxidantes también y que potencializan el sistema inmune. Investigaciones recientes han podido constatar como las variedades de kiwi verde y amarillas aumentan la concentración plasmática de vitaminas antioxidantes, como es el caso de la vitamina C, E y la luteína ceaxantina. El consumo de kiwi de forma regular durante 4 semanas incrementa los niveles de los compuestos antioxidantes que necesita el organismo, mejorando los niveles tanto en plasma como en neutrofilos y mejora también significativamente la quimiotasis y actividad fagocitaria del neutrofilo. Esta increíble propiedad ha hecho pensar a un grupo de científicos que posiblemente esta fruta también podría emplearse para tratar problemas relacionados con enfermedades cardiovasculares. Con todos los ingredientes listos debemos agregarlos a una licuadora y licuar hasta conseguir algo homogéneo. Sirve y toma un vaso a diario o día por medio y siente como tu sistema inmune o de defensa se vuelve mucho más fuerte. Y así llegamos al final, si llegaste a este punto deja un olo en los comentarios para saberlo y también comparte en tus redes sociales para que llegue a más personas. ¡Muchas gracias!